Música Hay momentos en la vida que ya no puedo más Momentos de tristeza y soledad Hay momentos en la vida que hay que sonreír En medio de la angustia y escasez Pero Cristo ni me ha dicho yo estoy contigo En medio de la prueba y tribulación Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en el dolor y enfermedad Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Vas en mi mar y yo te ayudo al caminar Hermano, si estás sufriendo Confía en el Señor y Él te ayudará Música El camino se hace largo y yo me canso Hay momentos en la vida que mis hermanos Me dan puñal en vez de darme la mano Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho Vas en mi mar y yo te ayudo al caminar Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho